desde las autoridades. Pero no tiene así un estimado de cuánto ya sería, digo, lo van a presentar, pero ustedes como... Mañana mismo se tendría que conocer si fue aprobado o no por el Comité Coordinador. ¿Proponen algún tiempo ustedes de espera para la Fiscalía? El Comité tendría que emitir el tiempo de respuesta, el más grande tiempo es el de las instituciones que estamos exhortando. ¿Ustedes tienen alguna propuesta como Comité de Participación? Sabíamos que en unos dos meses, cuando muchos nos pudieran compartir la información para que se establezcan condiciones de trabajo.